La Contraloría presentó un nuevo procedimiento para la declaración de bienes de los servidores públicos que entrará en vigencia desde enero del 2017. Con este método se logrará detectar posibles incrementos de patrimonios que no sean justificados. Se busca más transparencia y mejor control en los servidores públicos. Es por ello que la Contraloría presentó un nuevo procedimiento para la declaración de bienes de quienes trabajan para el Estado. Será digital y permitirá detectar el aumento del patrimonio de los servidores públicos. Automáticamente el sistema va a saltar de que yo he incrementado una hacienda, una casa, un carro. ¿Cuánto gana? Tanto al año. Muy bien, sí puede comprar un carro a 20 mil, 30 mil dólares. Pero si usted me pone una hacienda que le costó medio millón, tiene que saltar automáticamente. Vamos a hacer un examen. La idea además es dejar de lado el papel, pues en los últimos ocho años la Contraloría recibió aproximadamente 3 millones de declaraciones patrimoniales juradas. Documentos que ocupan más de 1.700 cajas en el archivo general de la entidad. La Asamblea nos solicitó información y tuvimos que entregar más de 230 mil papeles. Tuvimos que incrementar hasta con personal externo, máquinas externas para sacar copia. Ahora no. Bajamos automáticamente lo que se necesita y en un pendrive se lo enviamos a la Asamblea. Esto forma parte de la Ley de la Presentación y Control de Declaraciones Juramentadas. Con la normativa también se elimina el requisito de elevar a escritura pública la Declaración Patrimonial. Con ello los ciudadanos que accedan a cargos públicos evitarán ese gasto. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.